Es el sentimiento, la expresión sincera de un muchacho que le encanta el amor con bastante sentimiento Desde Empurí, Mapuyurqui, Afitane, aquí está, Evergabana, sí señor Cuando te vayas cholita, cuando te alejes chiquita Me lleva mi nombre llamando, la bato ella en tu pecho, la bato ella en tu pecho Ay chiquita bonita, aún tengo grabado dentro de mi corazón Tu nombre y tu apellido, jamás te olvidaré mi amor Me dicen que andas hablando, me dicen que andas preguntando Me pregunto tú por mi nombre, en donde yo me encuentro, en donde yo me encuentro Olvidarás, olvidarás, todo lo que has hecho, olvidarás Aprenderás, aprenderás, querer a un solo, aprenderás Querer a un solo, aprenderás Olvidarás, olvidarás, todo lo que has hecho, olvidarás Aprenderás, aprenderás, aprenderás Querer a un solo, aprenderás ¡Eso! ¡Vamos, vamos, chiquita! ¡Ama guapa España! ¡Ama guapa España! ¡Ama guapa España! ¡Gatos hermanos, ya murimos, cotabamba, tampobamba ¡Aquira, para, progreso, fuera, bamba! ¡Fuera, bamba! ¡Fuera, bamba! ¡Gatos hermanos, ya murimos, cotabamba! ¡Gatos hermanos, ya murimos, cotabamba! ¡Fuera, bamba! ¿Dónde está el color de Falter Ever? ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Sabor!